La Secretaría de Relaciones Exteriores Figura en Comercio, Migración y Desarrollo En conferencia de prensa al término del encuentro, explicó que en el rubro comercial destacó las coincidencias en los objetivos de la renegociación del TICAM. Mientras que en el ámbito de desarrollo se planteó la posibilidad que Canadá puede participar en el desarrollo de proyectos como el tren para la zona maya o el desarrollo del ITZO de Tehuantepec. Ebral Kazaubon destacó que el diálogo se desarrolló en un ambiente muy cordial, pues hay una afinidad en muchos puntos entre ambos proyectos, pues el canadiense es un gobierno que enarbola principios progresistas, como la defensa de los derechos humanos y laborales, así como el medio ambiente y respeto a las comunidades originarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!